hola muchachas muy buenos días cómo están este ahorita acabo de llegar de la tienda antes que dejé de pasar los niños de la escuela fui a la tienda a comprar unas cosas que necesitaba y también fui por este mía muchachas por este mocha mix este es ahorita este es uno de mis favoritos que le echo a mi café este antes yo tomaba bueno todavía es uno de mis otros favoritos nomás que no sé cómo se llama esa leche pero sé que muchos a lo mejor la conocen el pomo azul tapadera roja no hay más que no sé cómo se llama pero espérenme espérenme creo que es este miren es la misma es el mismo nombre de este el coffee mate pero el el líquido el azul y lo iba a traer pero como que ahorita estoy bien picada con este con el mocha mix no está dulce eso sí les digo no es dulce pero le da el saborcito como a moca al café y sabe sabe muy muy rico y pase ese porque ya tenía buen tiempo de que no no lo compraba y si no tomo café si no le echo el café este como que no no me sabe café y también ahorita me voy a hacer desayunar unos huevos a la mexicana y y si muchachas unas son las ocho y media disculpen si hay un cochinero un regadero pero ahorita limpio miren que no les miento miren ay nada más que se ve la cochinero miren nada más que ahorita voy a limpiar yo iba a lavar que ya tengo este canasto ya lleno de ropa ese otro también que este me lo regalaron para el primer baby shower de de mi niño y este también lo uso de de canasto de ropa sucia pero me iba a lavar pero miren ah ah aquí este pedazo este es como un cuartito donde donde lavo miren que cochinero no en serio que vergüenza pero les muestro para que miren que no soy una persona normal también tengo cochinero miren primero voy a limpiar es de ropa limpia yo creo que ayer que mi mamá la vo ay no mamá la doblo pero miren aquí ay dios mío primero iba a lavar pero primero lo que voy a hacer voy a a limpiar aquí y ya después lavo déjeme no está así que digamos que limpio está pero de como estaba ya este todas estas son las playeras de mi esposo las que se usa para trabajar y le acomodé los pantalones estaban allá pero pues ya que limpie ya quité unas cosas que estaban allí y ahí se los acomodé este allá están los suéteres chamarras eh allá arriba ese me acuerdo que ese changuito me lo regaló cuando cumplimos un año de novios y este me lo regaló mi papá para una navidad y aquel osito también era era cedra de mi hermana pero ya esa ropa está limpia esa es de mi mamá que ayer creo que lavó allí medio que acomodé nomás que no se ven muy bien y aquí quité unas cosas que estaban allí y allí medio que limpie este este es el el como se ve como un roperito la ropa de mi niña nada más que también ahí necesita organizar porque tiene las chamarras mezcladas con suéteres de aquí casi la mayoría de cuelgo sus sus vestidos sus chamarras todo eso y también necesito acomodar eso porque es cochinero pero ya ahorita me voy a poner a lavar porque no sale un montón de ropa sucia pero si no sé lo que voy a hacer eso pero yo uso este este ay no se ve bien este son como perlitas y se le echo una tapadera esta y ya después le echo la ropa y ya el jabón y ay con este huele tan bonita la ropa en vez de veces que no tengo tiempo de usar suavito el líquido le echo esta así ay la ropa tan bonita y bien muchachos eso es lo que voy a hacer ahorita a lavar y ya al ratito a ver que que más los puedo grabar pero este es un día normal de un día que no que no trabajo toda una tratar de hacer toda una madre también tiene un canal de vlogs y muestra un poquito de su vida de ellos de su familia y este ay muchachos de esta muchacha yo la admiro mucho aunque sus canales son en inglés pero ella es muy muy sencilla y ahorita estaba leyendo si no encuentro la página estaba leyendo un poco de su historia de ella y wow este ella también es de aquí está ella también es de viene de familia pues como uno como la mayoría viene de este país de inmigrantes ella es originaria y sus papás son de de Michoacán y y que sí que también ella pues ella pasó como todos se la trajeron desde chiquita tenía creo que seis años ella cuando llegó a este país y y sí este paso como la mayoría pasa verdad y así pues no más que más por donde la parte yo creo que ya pasó por allá por la por texas creo que sí pero no 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 sé muy bien entonces este no sé si muchos estén interesados pero si no pero es que que disculpen porque tienen la dirección de la casa pero es que creo que mi hermana estaba suscrita en esta revista entonces a ella le llegaron le llegó por correo y y si y si no muchachos vayan compren la revista está muy interesante cuenta su vida cómo llegó a este país cómo su papá se la se después la trajeron desde chiquitos con sus hermanas sus hermanos y su mamá y y si dice que ella empezó a grabar videos de maquillaje ya más que nada se dedica a eso a maquillaje en el 2008 hizo su primer video dice que estaba ya muy nerviosa que no sabía cómo la gente iba a reaccionar y dice que que desde el principio le fue muy muy bien y ya hasta ahorita ya tiene unos ocho años grabando y y ya tiene cuánto dicen que tiene ya dos millones de suscriptores miren muchachos los que me encontré ahorita que estaba alzando una ropa los álbums de los recuerdos miren este esto es mi nene por cierto hoy cumple 11 años mi primer chiquito miren qué bonito en cachetón qué tal este trajecito esta cubijita me las mandó mi cuñada y el trajecito de México pero miren miren mi cachetón chiquitón wow miren wow aquí cuando este es cuando entró al kinder en coqueto vamos que esta foto te maltrataban wow miren es cuando bautizamos a mi princesa a mi marido cuando estaba joven dice joven y bello y flaco ay miren ahí fue en el bautismo de mi niña mi niño el grande mi hermanito todavía estaba en chiquitillo miren miren esta fue la a ver a ver si la puedo sacar a ver a ver a ver si la puedo enfocar es que no se ve bien pero miren esta fue la primera vez que fui a México cuando que conocieran al al niño son mis suegros y este acá estoy yo sentada esta fue la primera vez que yo fui a México sola iba para 17 años en chiquilla miren miren mi hermanito ahí tenía unos 7 meses 6 meses miren wow así que como pasan los años miren voy a enseñarnos por aquí esta fue mi último año que pasé en México con mi familia o sea soltera ahí le estaba ella es mi tía una con cuña de mi mamá según yo estaba ayudándole a hacer buñuelos según yo y miren ella es mi abuelita la quiero mucho ella es la mamá de mi mamá no más que ella ya falleció y no pude ir a a verla porque creo que ya casi me faltaba poquito para aliviarme de mi niña cuando ella falleció entonces lo que ella tiene mi niña 8 a 9 años mi abuelita tiene de que falleció pero si me encantaba pasar tiempo con ella ay la quiero mucho y como la extraño miren esta es la foto que que les decía en la primera comunión de mi hermana las dos bien chiquillos ay dios mire ay en serio que si wow esta fue la última navidad no miento el último año nuevo que pasé de soltera miren tengo un árbol de naranjas este cemento una naranja con tají pero están bien altas y luego esta que está aquí donde está esta está bien verde y allá está ahí está esa esa que ven ahí esa cemento está muy alta no no sé qué subirme son dos árboles es este y aquel que está allá aquel flaquito pero ese de que llegamos a esta casa ese nunca ha querido dar naranjas o sea si da pero no se logran pero este árbol este este siempre se llena de naranjas y están bien pero bien dulcitos y ahorita a ver cómo le hago para mocharme porque me toco con tajín con tajín miren ya me la corté así que ahora me la voy a disfrutar con tajín miren